¿Cuáles son las propuestas de Teatro Infantil? ¿Cuáles son las propuestas de Teatro Infantil? El 15 de octubre, repitiendo un poco la experiencia del año pasado que tuvimos, así que vamos a estar en esa fecha desarrollándola con la presencia de Felipe Piña y Darío Steinreiber como figuras principales. También a confirmar la presencia de Gabo Ferro y por supuesto también la presencia de autores locales también que van a participar de la Feria del Libro. El protagonista principal sos vos.